... ...en plena circunvalación de vecindarios se presentó esta mañana... ...esta nueva iniciativa municipal que busca precisamente planificar... ...cuál sería la mejor forma de movernos por entornos urbanos como estos... ...la campaña se ha denominado Participa Moviendo Santa Lucía. Y qué mejor que llevar a cabo esas políticas escuchando a la ciudadanía... ...cuál es la percepción que tienen los vecinos y vecinas de este municipio... ...de cómo es su movilidad, cuando hablamos de movilidad estamos hablando... ...de movilidad peatonal, del uso de las bicicletas, de las patinetas... ...que se han introducido de manera vertiginosa en nuestro día a día... ...ya son un elemento más de las calles, la movilidad para personas con movilidad reducida. Esta campaña tiene previsto realizar durante los meses de abril, mayo y junio... ...diferentes actividades como bici mapeos, talleres y paseos ciudadanos... ...para provocar debates que ayuden a definir claramente los objetivos esenciales... ...del sistema de movilidad. Además de estos espacios presenciales también se potenciará la participación... ...a través de los diferentes dispositivos móviles. Tras finalizar este proceso de participación ciudadana se redactará un documento... ...que reunirá las líneas de acción necesarias para garantizar en el futuro de Santa Lucía... ...una movilidad segura, cómoda y principalmente sostenible. Esta es la prueba y la imagen por la que se le ha abierto un expediente sancionador... ...a un vecino del municipio por depositar en un terreno... ...más de 50 sacos con escombros de obras. Contra el mismo ciudadano también se ha abierto una investigación... ...ante el Departamento Municipal de Disciplina Urbanística... ...por la instalación de un contenedor en ese mismo terreno... ...para comprobar si cuenta con las preceptivas licencias y permisos. Desde la institución municipal se recuerda a la ciudadanía... ...que disponen de un servicio de recogida de trastos y enseres a domicilio. El Teatro Víctor Jara ya está preparado para acoger a partir de este viernes 9 de abril... ...la trigésima edición del Encuentro de Solidaridad con los Pueblos de África y Latinoamérica... ...y lo hará con un primer fin de semana bastante intenso. Mañana a las 7 de la tarde se abrirá al público la exposición Nuestra Ternura 30 años de SPAL. Una hora después se va a estrenar el documental que llevará el mismo nombre... ...y que hará un recorrido por las historias y vivencias de personas participantes y trabajadoras... ...y que han formado parte de esta iniciativa solidaria. Durante el estreno del documental el cantautor José Artiles ofrecerá un pequeño recital. El sábado a las 7 y media de la tarde se abrirá el ciclo de conciertos con el espectáculo... ...El Mundo es uno solo, protagonizado por Geray Rodríguez, Luzmila Valerón y Tania Gil. Las personas que quieran asistir al recinto teatral podrán retirar las entradas e invitaciones... ...en el Ateneo Municipal o en la plataforma entrees.es. Por último, este fin de semana se abrirá la Feria del Libro Solidario... ...en la que se podrá intercambiar un kilo de comida por un libro. Esta feria estará operativa y abierta al público todos los fines de semana hasta el día 25 en el propio teatro.